Imagina estar en la tranquilidad de tu hogar cuando, de repente, el cielo se oscurece y el viento comienza a rugir como una bestia descontrolada. Esta es solo una fracción del terror que han experimentado miles de personas a lo largo de la historia, cuando la naturaleza decidió mostrar su lado más brutal a través de los huracanes más destructivos jamás registrados. Estos monstruos atmosféricos, con nombres que suenan casi inocentes, escondían un poder que cambiaría para siempre la vida de quienes se cruzaron en su camino. Uno de los más aterradores fue el gran ciclón de bola, que arrasó Bangladesh en 1970, dejando una estela de muerte y destrucción. Los testimonios de los sobrevivientes nos cuentan cómo, en cuestión de horas, lo que antes era tierra fértil se convirtió en un cementerio. La población, desprevenida y sin recursos, no tuvo ninguna oportunidad. Más de 300 mil vidas fueron tragadas por las curiosas aguas, y aquellos que quedaron solo podían mirar al horizonte y preguntarse por qué habían sobrevivido, mientras tantos otros no lo lograron. Este ciclón no fue un hecho aislado. Durante siglos, las costas de Asia y América han sido golpeadas una y otra vez por ciclones y huracanes de proporciones épicas. Algunos los llamaron castigos divinos. Otros, simplemente, la furia incontrolable de la naturaleza. El tifón Hai Phong, que azotó Vietnam en 1881, dejó más de 300 mil muertos. Y aunque el mundo moderno cuenta con mejores sistemas de prevención, la verdad es que, frente a la magnitud de estos fenómenos, seguimos siendo vulnerables. Los huracanes no solo se limitan a Asia. El hemisferio occidental también ha sido testigo de estas fuerzas implacables. En 1780, el huracán San Calixto, también conocido como el Gran Huracán de las Antillas, devastó el Caribe, llevando consigo la vida de más de 22 mil personas. Lo que lo hizo aún más aterrador fue su capacidad para cambiar el curso de la historia, afectando directamente a las flotas coloniales europeas que combatían por el control del Nuevo Mundo. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido quién dominaría aquellas tierras. A lo largo de la historia, muchos han intentado entender cómo y por qué se forman estos gigantes. Algunos científicos han descrito los huracanes como simples sistemas meteorológicos. Pero para quienes han vivido uno, es mucho más que eso. Es un enfrentamiento con lo desconocido, con algo que no se puede controlar. Las historias de quienes han sobrevivido a los huracanes más fuertes, nos cuentan de cómo el cielo adquiere un color diferente, cómo el aire se vuelve denso, casi como si la atmósfera misma se preparara para el golpe final. En Coringa, India, en 1839, la ciudad fue completamente destruida por un ciclón que llegó sin advertencia. La población, que dependía del puerto local para su sustento, no estaba preparada para la furia que se avecinaba. En cuestión de horas, el ciclón barrió la ciudad y su puerto, destruyendo más de 25 mil barcos y dejando una cifra de muertos que rondó los 300 mil. Fue un recordatorio brutal de lo pequeña que es la humanidad ante la inmensidad del océano y el cielo. A pesar de estos desastres, la humanidad ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia. Después del gran ciclón de bola, Bangladesh comenzó a desarrollar sistemas de alerta temprana y refugios para huracanes. Pero aún hoy, con toda la tecnología moderna a nuestra disposición, no podemos detener a estos monstruos. Lo único que podemos hacer es prepararnos y esperar lo mejor, sabiendo que, en cualquier momento, otro de estos colosos podría emerger del océano, trayendo consigo destrucción y caos. Es irónico pensar que, en la tranquilidad de un día soleado, el terror podría estar gestándose en algún lugar del océano. Un huracán puede formarse en cuestión de días, y aunque podemos prever su llegada, la devastación que puede causar sigue siendo impredecible. Tal vez, esa es la verdadera lección. Por más avanzados que seamos, siempre habrá fuerzas en la naturaleza que están más allá de nuestro control. Cuando recordamos los huracanes más mortales de la historia, no solo pensamos en las cifras, en las vidas perdidas o en las ciudades destruidas. Pensamos en la fragilidad humana, en la pequeñez de nuestra existencia, frente a un mundo que, en cualquier momento, puede arremeter con toda su furia. Y aunque algunos puedan considerarlo una advertencia de la naturaleza, otros lo ven como un recordatorio de que, sin importar cuán preparados estemos, siempre habrá algo más grande, más fuerte, esperando para sorprendernos. El terror de los huracanes no está solo en su poder de destrucción. Está en el hecho de que nunca sabemos cuándo el próximo vendrá, ni si seremos nosotros quienes lo enfrentemos.